Tic-tac, tic-tac, tic-tac El hombre araña ha vuelto En marzo, XP Power ¿Somos fabulosos o qué? No hay nada peor que estar pegado a la pared para cargar tu teléfono O no saber a dónde ir porque no tienes batería Pero con Duracell Power Bank siempre estarás conectado para llegar a tu destino Tomar la foto perfecta de tu comida Y tomar todas las selfies que... Ahora sí, para tomar todas las selfies que quieras ¿Sí? Estarás siempre conectado Y la gigantesca ola con sabor chocolatoso cayó sobre todo el campo de trigo Y ¡paf! Nació Chocapic En delicioso cereal integral con auténtico sabor chocolatoso Ahora, sin azúcar añadida Vuelve a clases con Chocapic Participa y gana 100.000 pesos cada una hora Busca tu código e ingresalo en chocapic.cl ¡Vuelve a clas Often! ¡Es el máximo último! ¡Fuerza! ¡Vuelve a clases en la protection! ¡Segue un blanco de la medication ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre terminar la pelea Y en tercera regla Al dudar, siempre sus Gronknox patean Y así comienza el entrenamiento de cazatruys Dron Hunters, relatos de Arcadia Lunes a viernes, a las 6 de la tarde ¡Gracias!